pero perdón miren al canal y como están viendo pues si lamentablemente otra roma para ir ahí y otra vez su pobre moto va a sufrir pero esta vez ahora si va más más como se puede decir un poquito más como se puede decir un poquito más posimon loco va un poquito más uff hermano a otro nivel porque voy a hacer como si chocara y no aquí adentro ni aquí fuera como en la esquina por allá como si chocara la moto como si a mi me doliera mucho va a tener que actuar como si te hubiera caído al hospital me rompí la playera loco me puse lesiones loco en todos lados vamos a poner más tierra así como si estuvieran tierras como si hubiera caído loco aquí no chiquis triquis pero tengo que ir a poner la moto en la esquina tengo que tirarla tengo que esperar que no se las pedebrar porque si no pues se va a enojar de verano bueno nada ya saben que me va a ayudar mi papá mi papá y si y pavo que no voltea que tiene que tiene que tiene porque no voltea y tu que estas haciendo por primera vez en tu pinche vida y bueno ya todo el mundo tiene que hacer su like y suscribirse por esta broma cracks tal vez sea la última broma con la moto así que esperemos no le pasa nada a la motito locos de verdad vamos a ver vamos a ponerla ya a lo mejor viene la policía y dice que les pasa están bien están bien y si porque padezco por diosero loco aquí roto parece que no tenía para comprarme playeras y nada dejen su like y suscríbanse y vamos a lo siguiente de poner la moto para allá y luego después la reacción de ahí simón ah bueno menos mal imbécil claro que la vamos sacando es que ahora si le voy a llevar hacia otro lado hermano no tan rápido Rodolfo la vas a pegar nomás porque si ya lo grabas ya te vienes estoy llorando ¿la arranco o qué? ¿qué les dieron? ¿la arranco o la rodita? ¿sí? ¿para la moto? ¿se escucha como la bici? yo estoy oyendo dime los huevos ahí hay que caer ahí en la tierra wow eso fue muy rápido Scooby ya no va a bajarla tranquilo aquí loco aquí aquí choque ahora ahí loco hace la tierra ahí en la tierra se supone que tú eres de la fuerza ¿no? no estoy con mi rodilla auxilio me desmayo necesito ensuciarme si vente no te pones de lancha ¿qué he hecho yo para ganarme este desprecio? me acabo de bañar a ver vamos con le tiran la moto también a la tola la vamos pero bueno me cago ahí 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 parece que hizo que? sí así 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 apague por y ahí dile que choqué no así así de al lado así 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 se me cayó la guara también loco ¿y ahí le hablo? sí ponla acá la guara ahí ¿está grabando todo? espérate crack mira para ir ahí ahí para decirle que choqué miren de seguro va a salir un vecino o algo así porque se lo van a poner a gritar ahorita sí crack lo importante es que ahorita que venga tengo que pasar a actuar ay pero ahorita todavía no viene ya pasó por él sí y así parece pero hazle apenas como si te estuvieras quitando de ahí ahorita que venga ahorita que lo vas a tomar lo vas a hacer así vale verga la vida cabrón la playera en los codos en los codos en los codos se hubiera puesto en los codos rojos también así 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 lo que estoy nervioso es que ahorita no va a poder ver cabrón escondido crack va a poder ya cabrón hable bien para grabar como si la tuviera aquí o sea ya no va a ver la cámara así como que así pero no la pongas así 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 pero deja acomodarla porque si se ve real loco si está empezando a llover y se va a ver menos y mi hora ya está mojando ¿qué pasó? mami estaba jugando allá arriba ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pues ya vi qué pasó ¿qué pasó wey? no me agarras de okey no toquí loco pero no chocaste wey se te regaló algo no lo ves loco wey pero si ni sabes andar en moto ¿cómo la agarras? pues quería saber loco y pues estaba lloviendo ¿estás bien tú? no no loco ¿qué te pasó? ¿eh? ¿qué te pasó? pues grábalo grábalo traes la playera rata wey wey pues ¿cómo estuvo wey? o sea ¿por dónde venían? ¿para acá? o sea venía así y luego me regrese y estaba lloviendo y estaba lloviendo y lo que no la controlé no mames wey pero wey si no sabes andar en moto tienes que tener cuidado wey porque también peligroso ¿y qué te pasó wey? le habla a mi papá no mames no déjame le hablo déjame le hablo déjame le hablo me va a regañar wey tiene que saber o no me va a regañar ¿cuál es el número de la no sé si usted se asustina al doctor tengo que explicar mis conocimientos médicos ¿no? a la mierda wey es que ¿dónde te caíste? ¿aquí o acá? o sea pero te asaltaste antes no loco caí la rolilla pero ahí nos dijiste tú mismo que no te pasa nada pero aquí me la doy wey pues es que no te pasa nada pero tampoco es que sea un cago wey déjame le hablo al al ¿cuál es el número de la chile? tú tuviste la culpa porque te avisaste cuando yo estaba bateando así entonces wey vamos a la casa déjame la moto tú dijiste que aprendía lo que yo quería aprender pero wey ven vamos a la casa no pucas está bien wey pero como habrás dicho a mí no hay pedo wey vamos wey ven wey tenemos que ir no a tú déjate de chingaderas aquí está la casa la moto ahí de acá no hay pedo no hay pedo wey vamos a levantar wey no se levanta no importa a ver estás bien wey no puedes no vas a poder wey ¿cómo no? pero tú estás bien no sé loco pero qué es esto loco no te duele no loco cuando se pone aquí como tiene algo adentro tú eres el doctor pero cómo fue pero perdón wey me vale no, yo soy pendejo quería aprender no hay pedo wey nada más que o sea aquí no soy el doctor wey yo al chile no soy de medicina wey entonces yo no sé qué puedo estudiar pero ve a la casa wey a la levanto ve a la casa ¿acaso quieres morirte Krilin? no wey se aguanto wey se aguanto ven, ven se aguanto vamos, vamos wey es que estoy seguro que venías así y le diste no le hace equilibrar loco ¿por qué no venías? ¿por qué no? cargas wey eso es un motor y todo no wey pues vamos no, no, no wey si no te lo hagas no, no, no no, no y algo loco no quieres que le diga no wey sí sí, sí hazme pendejo ¿y la llave? ¿la llave? loco no sé, loco loco loco, pues la llave a lo mejor sale todo loco sale todo ¿qué voy a saber? coño, ¿qué voy a saber? wey, es lo que menos me importa a mí la llave wey pues no importa más la llave que yo no es la llave wey si es porque sabes que es una mamá de todo así, sí wey mira wey porque tampoco está prendido este botoncito ¿y eso qué? ¿qué wey? no, es una mamá de todo ¿qué haces con puso? no, no, no wey, yo venía no mames no, no, ya lo puedo pues vamos a la casa wey siento que es una mamá de todo ya no sé qué hacer plate siento que es una mamá de todo es imposible plate, escucha plate wey, es una mamá de tuya no, ay es una mamá de tuya es una mamá de tuya wey, lobo que hasta tres está bueno wey sigue muriéndote ahí wey, ¿tú crees que yo voy a traer a esa mamá de la acabo de ver la llave? plate, plate plate ah ah wey, ¿qué mierda? la raza de Guadalupe hermano yo ya sabía por qué no no, loco la lluvia me curó hermano no mames wey te caíste y te volviste loco tú, ¿verdad? hermano hola soy tu amigo Cristiano Rolando y por solo tres mil pesos puedo ir a tu fiesta hermano wey es una mamá hermano ya sabes que es una mamá porque no trae la llave no trae el botón wey hazme pendejo ahora levántala yo no voy a levantar ni madre wey yo no voy a levantar ni madre nada pues muérete hermano, loco muérete loco 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 te me estás pintando loco wey es una broma es una broma espérate no te me estás pintando loco dame una pausa comercial y retornamos wey pero ayúdame a levantar al pincho auto todavía te traes a tumbarla o sea yo pensé al principio si me la caí wey pero dije ay si la moto se prende sola y sin llave wey o puede ser que prefieres la moto no, 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 no yo no preferí la moto yo al principio te atendí a ti me asomé por acá y vi Doctor? Doctor? Y yo me asume por aqui y dije que no tenia la llave Y dije que es una mamá de las tuyas Yo creo que la cregué y no? Si wey hubieras puesto la llave Estas bien pendejo Porque al principio de aqui se me la crei Y ya no llamo al doctor Y luego me vine para aca wey Y dije ah chingada la moto se prendio sola Esta bien loca te la creíte Al principio de la vida de la casa? No wey si tengo un raspo en la moto te va a desligar wey Porque ahora si es puro pedo tuyo No dale Una Dos Pero mira te voy a explicar como choque lo comio Fue asi? Mames wey Todo por tu pinche bromita ya me la entusiaste esta bajada wey Yo tambien? Al principio si me la crei Y porque no piensas en mi? Pero mira mi playera de siente Luis Botone Ay papaya de Celaya Wey mire amigo no tenia ni la llave Osea la llave estaba asi Osea no salio volando porque estaba asi El switch estaba asi Te paso igual que Alfredo wey Y luego esto la moto debe estar asi Te paso igual que Alfredo? Va callate wey Que se ven Que se ven Aaaaay 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 Aaaaay